La diócesis de Valencia despidió en Riva Roja al sacerdote Vicente Folgado, que falleció a los 62 años de edad, víctima de una larga enfermedad que le había obligado a volver de la misión en Lima, donde desarrollaba su labor pastoral. 18 años al servicio de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana le convirtieron en un ejemplo de dedicación y servicio a los demás. Así lo destacó Monseñor Carlos Osoro durante la misa exequial por su eterno descanso, celebrada en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Riva Roja del Turia, de donde era folgado. Es, yo creo que el mejor testamento también que nos deja don Vicente, porque se ha ocupado de todos hasta el final. Olvidarnos de nosotros mismos es lo más grande que podemos hacer en nuestra vida. Y hoy nos ha dejado un testamento no hecho por un notario, hecho con su propia vida, don Vicente. Y damos gracias a Dios por ello. La Eucaristía fue concelebrada por más de 50 sacerdotes y por el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea, quien al jubilarse marchó a la misión de Lima, en la que se encontraba folgado, con quien estuvo siete años. El prelado destacó el carácter infatigable del sacerdote al servicio de los demás. No paraba, ni dejaba parar. Es decir, que era una actividad buscando el viento, siempre el viento. Vicente Folgado recibió la ordenación sacerdotal en 1977 en Valencia. Fue vicario parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles del Barrio del Cabañal y párroco de San Miguel Arcángel de Enguera. Además, fue responsable de la pastoral vocacional de la diócesis y conciliario diocesano de Junios. Desde 1996 se encontraba como misionero en Lima, donde, entre otras iniciativas, fundó en el año 2000, junto al misionero valenciano César Buendía, el Colegio San Vicente Ferrer. ¡Gracias! ¡Gracias!